Y bueno, yo sé que anda corriendo, pero me acabo de dar cuenta que usted es la colaboradora, la amiga de Sin Censura que hoy habla con nosotros, y ¿quién mejor que usted como mujer para que me dé los adjetivos, dichos misóginos del doctor Mireles? Va de tropiezo en tropiezo. Hace unos días le llamó pirujas a unas derechohabientes del Issste y ahora le llaman alguita a la querida de un personaje. En fin, hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador se tuvo que pronunciar hoy. Usted como mujer, ¿qué piensa de estas actitudes que desafortunadamente, vamos a ser sinceros, permean en muchos hombres mexicanos, machos, que no entienden lo que no entienden? Pues mira, Vicente, se les acabó el 20. Y justamente me da mucho gusto que no le dejen pasar ni una, a ningún personaje, ni aunque, digamos, sea una figura relevante en otras cosas. Me parece no solamente una grosería, me parece fuera de tiempo histórico. Hablar de esa manera y lo que representa y lo que, digamos, al final, lo que él está construyendo en términos de lo que se imagina, pues me imagino que de sus propias hijas, de su propia esposa. Así tiene que pensar alguien que elabora así lo que dice. Entonces, me parece indignante, pero lo que sí me gusta, y te lo digo en contraparte, es que sobre todo las jóvenes hoy no están dispuestas a aguantar más esas actitudes. Y eso es un cambio ya ni siquiera en México. Es un cambio global y que se agarren, porque justamente se ofende mucho, mucho de todo, digamos, el desastre que hubo, que se pintó el Metrobús, si te acuerdas, que la marcha que hubo acá en México, justamente por cuestiones de violencia extrema contra las mujeres, y un personaje así alimentando el discurso machista. Es inaceptable, aunque sea Superman. Y me parece que eso le baja puntos, no le ayuda, y que, bueno, alguien tendría que hablar con él, porque a lo mejor es en su lenguaje, pues, más canturado en todo, eso no lo justifica, y justamente, pues, que se eduque. Y que si no entiende dónde está, y no se entiende el papel de lo que significa, lo que él habla, lo que él dice, bueno, pues, por favor, que a alguien ya se le acerque, bueno, el mismo López Obrador, como tú lo estás diciendo, ya le está poniendo un alto, pero sí valdría la pena que un personaje así no solamente tenga asesoría, sino que empiece a entender lo profundo. Porque no es cosa de modular, bajarle al tono, digamos, de, ay, hablo distinto con cierto público o con otro, no. El problema es lo que realmente están diciendo al usar ese tipo de expresiones. Son de un machismo misógeno, violento, que denigra, al final de cuentas, pues, a quien está parado junto a él. Entonces, pues, esa es mi opinión, Vicente. Doctora, le agradezco en el alma, le mando un abrazo, y a ver si nos vemos para el cafecito, y seguir hablando de todos estos temas. Muy bien, Vicente, encantada de la vida, y bueno, sigan en la transmisión, yo lo sigo aquí también desde YouTube. Muy bien, un abrazo a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora.